Muy buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a usar GIMP, un software profesional de edición de imágenes igualito a Photoshop. Se podría decir que es la competencia de Photoshop en el mundo del software libre. Te voy a enseñar a usarlo, a hacer las cosas mínimas, básicas, para que le salga muy bien tu trabajo, para que puedas presentarle a esa profesora de matemáticas, a esa profesora de idioma español, a ese profesor de informática, química y todo eso, tus trabajos recontra hiper mega bien hechos. Lo que sí te voy a comentar es que vamos a hacer las cosas rápido, no de forma perfecta, y yo te voy a dejar a vos la tarea de perfeccionar todo esto que te voy a mostrar ahora. Yo te voy a mostrar rapidito, una cosa tras otra, explicando todo bien, cómo es la tarea de un profesor, como yo lo hago siempre, como es que se deben hacer las cosas, para que vos puedas adelantar y retroceder el vídeo y todo eso, y te voy a estar mostrando en pantalla todo lo que hago. Voy a estar enseñando a utilizar GIMP de forma básica, pero básica avanzada. Así que, ¡vamos allá! Bien, ¿qué es GIMP? Mirá, acá tengo el Mozilla Firefox con ya GIMP cargado en la búsqueda, ¿está? Vos abriste un navegador, pones GIMP, pero una cosa importante te voy a comentar antes que nada, si entras al sitio en español, es un sitio HTTP. No tengo idea por qué esto se hace así, esto está pésimamente mal, horripilantemente nefasto. No debe accederse a ningún enlace que sea HTTP. Te voy a mostrar por qué, mirá. Sitio seguro no disponible. Cuando veas esto, lo que tenés que hacer es esto, tomarte los vientos, como se dice en Uruguay. Te vas, te volás, arrancás como una moto, vas para atrás, ¿sí? Vas a ir a la parte de GIMP en inglés. GIMP is a cross-platform high-magic data available for GitGener, Yolik, Linux, Macos, Windows, and more operating systems. Ahí vas a ir, ¿está? Ahí. Entrás ahí, mirá qué fácil lo que es esto, ¿no? Vos acá le das Download, Download, en español Download. Vas acá y le das, esto no, esto GIMP Flatpak, esto para los usuarios de Linux es una basofia, esto tampoco debería estar siendo promovido por GIMP. Mirá, mirá, vas acá. Dice, mostrar descargas para Linux, Macos o Windows. Vos vas a ir al sistema operativo que tengas, ¿está? Vas ahí, por ejemplo, imagínate que tenés Windows, vas ahí, vas a tener tres opciones. Bajarlo vía Torrent, bajarlo de forma directa, y esto que es otra basofia más que es el Microsoft Store. Bueno, entropía binaria no te va a recomendar la Microsoft Store, jamás, de los jamases. Podés bajarlo por Torrent o podés bajarlo de forma directa. No es un software que pese demasiado, por lo tanto, bájatelo de forma directa. Serán 300, 400 megas y a otra cosa. Para bajar vía Torrent, tiene que ser un archivo, yo qué sé, de 2, 3 gigas para arriba, en donde vos capaz que temés que se te corte la descarga en el medio y no puedas terminar de descargarlo. Bueno, si es así, si es un archivo grande, grande, realmente, bájalo por Torrent que está bien. El Torrent es una tecnología que se utiliza para poder resumir una descarga. O sea, que vos descargues cierta parte del archivo, después cortes la descarga, te vayas a hacer tus cosas, vuelvas, sigas descargando desde donde lo habías dejado, y así hasta terminar la descarga, hasta completarla. Bueno, en este caso no es necesario. Dale acá, el botón naranja, acordate, uses Mac, uses Linux o uses Windows, dale al botón naranja y descargalo. Después lo que vas a hacer es instalarlo, es muy sencillo instalarlo. La única cosa que te voy a decir que tengas en cuenta es que lo instales para todos los usuarios. Gimp te va a preguntar, si en Linux no, en Linux va a ser mucho más sencilla la cosa, pero en Mac y en Windows te va a decir, ¿querés instalarlo solamente para tu usuario o para todos, o para todo el sistema? Vos dale, quiero instalarlo para todo el sistema, ¿está? Es la opción de arriba, de las dos que te aparecen es la opción de arriba, ¿está? Vos fíjate, para eso es estudiante, para despertar la capacidad esa que tengamos que tener todos de enfrentarnos a situaciones en donde no sabemos qué hacer y poder resolverlas como unos campeones y unas campeonas, ¿está? Así que te lo dejo a vos eso. Una vez Gimp instalado, se abre de esta manera, vas al menú de inicio de tu sistema operativo, escribís Gimp, si es que tenés un buscador en el menú, y le das ahí, mirá qué rápido que abre, ya está, ya está pronto ahí, pa, listo, ahí tenés a Gimp, ni Photoshop abre tan rápido como Gimp, y además Photoshop vale bastante caro, y Gimp es gratuito, y no solamente es gratuito, sino que es software libre, y no solo es software libre, sino que es open source, o sea que no tenés que pagar licencia de nada para hacer las mismas cosas que haces con Photoshop, ¿está? Bueno, vamos a empezar, el tema de los séptimos años de Liceo IEP, este año con informática y con otras asignaturas, bueno, mejor dicho con computación, y con otras asignaturas, es el megamostro. ¿Qué es el megamostro? Es un monstruo creado a partir de tres imágenes, cabeza, torso y piernas. Lo que vamos a hacer es descargar tres imágenes bien distintas, no tenés por qué descargar una cabeza de monstruo, un torso de monstruo y unas piernas de monstruo, podés bajar tres monstruos si querés, del cual, del primero vas a tener la cabeza, del segundo el torso y del tercero las piernas, eso lo podés hacer. Si no, buscas piernas, torso y cabeza, pero no te hagas problema, vos focalízate en lo que necesites. Voy a bajar un monstruo que tenga una cabeza que a mí me guste, o una cabeza de monstruo que a mí me guste, un monstruo que tenga un torso que a mí me guste, o directamente un torso que a mí me guste. Y así voy a hacer con las piernas, así que vamos allá. Una cosa muy importante es la siguiente. Las imágenes deben ser, no digo que tengan que ser, digo deben ser transparentes, porque el trabajo se hace mucho más fácil de esa manera. Si vos elegís imágenes que no sean transparentes, entonces se te va a complicar un poco. ¿Y qué quiere decir que las imágenes sean transparentes? Quiere decir que todo lo que no es relevante en la imagen no se ve. Es decir, si yo quise hacer una imagen transparente de mí mismo, todo el fondo ese que está ahí debería desaparecer. Pero no desaparecer y quedar blanco o negro o de otro color, sino que no haya nada directamente. Eso vamos a hacer ahora y vamos a utilizar las herramientas de Google para eso mismo. Vamos ahí. Primero que nada yo voy a poner cabeza de monstruo, no de monstruo, ni de monstruo. Monstruos son ustedes, que son unos cracks. Cabeza de monstruo, monstruo, así. Le damos Enter. Ahí aparecen algunos resultados, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Imágenes, primero que nada. Ahí, para que solo nos muestre imágenes y no datos y metadatos y cosas y videos y bla, bla, bla. Solo imágenes. Ahora vamos a ir a Herramientas, aquí, y vamos a ir a Color Transparente. ¿Está bien? Color Transparente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A ver, vamos a hacer clic en alguna cabeza de monstruo, por ejemplo en esta. Quiere decir que todo lo que no es relevante, como dijimos recién, es transparente. ¿Y cómo te das cuenta de que eso sea transparente? Te lo voy a explicar ahora. Primero que nada, no hay forma de darse cuenta, a ciencia cierta. No te puede asegurar nadie que esa imagen va a ser transparente. Tampoco ese mito de que las imágenes PNG son transparentes. No, señor. Lo que sucede con las imágenes PNG es que son como un contenedor perfecto para imágenes transparentes. Un contenedor excelente para imágenes transparentes. Pero no todo lo que va a ese contenedor tiene por qué ser transparente. ¿Me explico? Las imágenes PNG no necesariamente son transparentes. Pueden llegar a serlo porque soportan la transparencia como uno de sus atributos. Una imagen JPG no soporta transparencia. Entonces, ¿qué hace la imagen JPG con una imagen transparente? La rellena de blanco atrás o de negro. Una exagerosidad, una puercosidad total, una cosa vomitiva. Eso no sirve. No, JPG no, Windows no. Acuérdate, JPG no, Windows no, Mac no, Ubuntu no. Todo eso no, ¿está? Acuérdate, JPG caca. Mac caca y Windows caca. ¿Está? Pero bueno. ¿Cómo es un video explicativo? De todas maneras, vamos a permitir acá las imágenes. Bueno, no las imágenes JPG, pero los sistemas operativos de mucho menor rango, que están allá en una cosa ahí, medio como en una turbiedad total, que son, bueno, eso es lo de Macos, eso es lo de la manzanita, que nos vamos a comer la manzanita nosotros así, y la banderita. Que hagan toda la banderita que quieran, pero está bien. Vamos a permitirlos por este video nada más, solo por este video. Bueno, vamos ahí. Entonces, hay una forma de darse cuenta que si la imagen es probable que sea transparente. Yo no digo que hay una forma de darse cuenta que la imagen es transparente, sino que hay una forma de darse cuenta de que hay gran chance de que la imagen sea transparente. ¿Y cuál es esa cosa, ese dato? Este. Si todo esto que está acá atrás es bicolor, son cuadraditos bicolores, es decir, de grisecito bien clarito y grisecito un poquito más oscuro, o de blanco y grisecito claro, entonces quiere decir que esto probablemente sea transparente. Vamos a confiar en lo que nos muestra la imagen. Miren, dice que es PNG, no tiene por qué ser PNG por más que lo diga, tiene cuadraditos así, no tiene por qué ser transparente por más que lo diga, pero si le adjudicamos la propiedad de transparencia acá, está color transparente, y además nos aparecen estos cuadraditos, tenés un 90% de chance de que la imagen sea transparente, por lo tanto vamos a confiar en ello y vamos a descargarla. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, guardar imagen como. Mucha atención acá, fíjate bien en dónde estás guardando la imagen, no le des enter, ¿cómo puedo guardar? Porque después no te vas a acordar dónde está. Y es más, hacé una carpeta para esto, hacete una carpetita que diga Megamostro, imágenes o lo que quieras, o ponerle tu nombre y lo haces ahí. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, en el escritorio, pero voy a hacer clic en escritorio, voy a hacer clic ahí, por lo tanto ahora estoy adentro del escritorio. Ahora voy a crear una carpeta, vos creala con clic derecho, crear nueva carpeta o como sea, vos le das clic a escritorio, vas a crear la carpeta y le pones, yo le voy a poner Megamostro, Megamostro, crear. Entonces ahora estoy adentro de la carpeta Megamostro, a vos te puede quedar acá la carpeta creada. Bueno, si te quedo acá, le das doble clic, y ahí le das guardar. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ir a Torso de monstruo. Torso de monstruo. Acordate, herramientas, acuérdate que esta imagen es primero seleccionado, luego herramientas, color transparente. Esto tenés que hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo, no basta con hacerlo una vez sola, porque cada vez que buscas algo, Google como que resetea, reinicializa la búsqueda otra vez. Te deja el atributo de imágenes, pero no te deja el atributo de transparencia. Por lo tanto, este podría ser, por ejemplo, a este coso que apareció acá. ¿Viste que estaba blanca y se pasó a transparente? Bueno, tenés que darle un ratito para que las imágenes carguen. Por eso es importante ver todos los videos de punta a punta, porque yo voy agregando mucho dato, mucho dato. Son cosas muy simples, pero te voy diciendo muchas cosas muy simples que si no las escuchas, después se te complica mucho para terminar el trabajo. Bueno, vamos a tomar este torso que está acá, pero vamos a bajar toda la imagen, no solo el torso. Yo no puedo bajar solo el torso en este caso, pero sí puedo quedarme solo con el torso una vez que esté usando GIMP. Así que le voy a hacer clic derecho. ¿Cómo era? ¿Te acordás cómo era? A ver, guardar imagen como... Sí, muy bien, lo acertaste. ¿Guardar imagen como? Acordate que tenés que estar dentro de la carpeta Mega Monstruo y ahí guardás la imagen, ¿sí? Y ahora vamos a buscar piernas de Mega Monstruo. Piernas de Mega Monstruo. Piernas de Monstruo, perdón. Bueno, piernas de Monstruo. A ver, me gustó este, está simpático. Está lindo, a ver, está lindo este. Me gustó. ¿Qué te parece? Este no es de Monstruo. Un monstruo muy simpático. Yo quiero uno que sea... ¿Y de qué me olvidé? ¿De qué me olvidé? Ya te diste cuenta que me olvidé, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mirá, mirá. Herramientas, color, transparente. ¿Viste que el profesor se equivoca? Por eso les dije, hagan silencio. Si no, nosotros que estás preocupados por el silencio y por dar la clase. Falta respeto. A callarse. Están bien ahora. Bueno, muy bien. Vamos a seguir acá. Bueno, acá ahora es cuando viene el momento de utilizar las búsquedas en inglés en donde va a haber mucho mayor cantidad de resultados, lamentablemente. Para el mundo hispanoparlante hay menos resultados que para el mundo angloparlante. Porque ellos pasan todo el día en internet, ¿viste? Pasan todo el día subiendo pavada los que hablan inglés y entonces después llenan de porquería internet. Nosotros somos más serios. Nosotros hacemos otras cosas. Por eso no tenemos tiempo para andar subiendo monstruito y porquería de estas. Por eso tenemos que crearlo nosotros. Bueno, vamos arriba. Voy a poner Monster Legs. Piernas de monstruo. Sí, ahí. Bueno, ahí empezaron a aparecer. Bueno, a ver. ¿Y esto qué? Piernas de monstruo. Wow. Un ser humano. Está. A ver. Wow. Esta está. Está graciosa esta, ¿eh? A ver. Vamos a irle. ¿Ves? Herramientas. Color. Color transparente. Siempre tengo que volver a hacer lo mismo. Bueno. A ver. Vamos a ponerle estas piernas de monstruo. Sí, me gustaron estas piernas de monstruo. Es un monstruo que nunca había visto yo. Por eso me gusta. Así que voy a hacer clic derecho. Guardar imagen como. ¿Qué me tengo que fijar acá? Exacto. Estar dentro de la carpeta Mega Monstruo. Y ahí le doy guardar. Hasta ahí terminó el trabajo de búsqueda y de bajada de material. Ahora vamos a ir a GIMP, que está por acá. Ahora sí. Vamos a empezar a cargar las imágenes en GIMP y vamos a empezar a trabajar con ellas. Muy rápidamente. Primero que nada, tenés que hacer así. Archivo. Nuevo. Y no le des todo. Sí, 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 sí. No, 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 no. Vas acá a opciones avanzadas, ¿viste? Y le das rellenar con nada. O sea, con transparencia. Mirá qué diferencia. Reconocés esos cuadraditos que yo te dije que estaban en gris claro. Y gris un poquito más oscuro. Bueno, esto quiere decir que GIMP va a trabajar con transparencia. Si vos te fijaste, mirá esto. Si vos revisaste, acá te dice el ancho por el alto. GIMP va a tomar el ancho y el alto de tu monitor. O mejor dicho, de la resolución que vos hayas aplicado en tu monitor. Pero si esto no sucede, vos podés trabajar con imágenes más grandes que el monitor. Lo que pasa es que se te van a salir para el costado, para afuera, para abajo. Y vas a tener que estar corriendo el GIMP para un lado y para otro para tratar de trabajar con la imagen. No te lo recomiendo, pero se puede hacer. Es un programa de edición de estilo profesional. Es un programa que permite muchas cosas. Muchísimo más de lo que vamos a ver ahora. Así que nada, le voy a dar cancelar. Ah, y si creas así nomás, aceptar así nomás, te hace una cosa blanca, espantosa. Así que no. Transparencia. Muy bien. Vamos a cargar las imágenes. ¿Cómo se cargan? No se cargan con clic, derecho a copiar, clic, derecho a pegar. Eso es para gente que no está. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Archivo, abrir como capas. Archivo, abrir como capas. Y acá viene otro concepto que te voy a explicar. ¿Cómo trabajan los programas de creación y edición y retoques de imágenes profesionales? Con capas. Cada imagen es una capa diferente. Entonces vos agregas una imagen y la imagen está acá. A la siguiente imagen que agregues, la imagen va a estar acá. A la otra que agregues, va a estar acá. Y así. Entonces vos vas a tener, si vos lograras girar, verías esto. A esta capa la podés pasar para acá. A esta la podés pasar más para adelante, más para atrás, etc. Y así vas componiendo a nivel de profundidad. Así vas manipulando, vas mandando imágenes para atrás para que se vea solo una parte, solo los bordes, por ejemplo, de esa imagen. Y vas mandando imágenes para adelante para que se vean bien de frente. Ahora lo vas a ver eso. Vamos de vuelta. Muy bien. Vamos a ir a archivo, añadir como capas o abrir como capas. Vamos a ir a escritorio, mega monstruo. Y acá le vamos a dar a, yo prefiero abrir primero la que es de cuerpo entero. Está ahí. Y ahí está nuestro super bicho, super bichejo, el bichejo. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá hay dos cosas. Si vos observás cautelosamente, vas a ver que acá hay unas marcas de aguas y se las vamos a pelar, se las vamos a volar. ¿Cómo hacemos? Vamos a la herramienta Lazo, acá, de selección libre. Ojo, que vos la podés tener así, como si fueran tijeras o así, como si fuera selección de primer plano. Bueno, vos fijate, anda pasando por acá arriba y GIMP te va a ir mostrando cuánta funcionalidad tiene ese botón. Este botón tiene tres funcionalidades. Primero, herramienta de selección de primer plano. Segundo, selección libre. Y tercero, selección de tijeras. Normalmente el botón está así, como un lazo. Si vos te le paras arriba al lazo, vas a ver que te muestra herramienta de selección libre, selección de tijeras, selección de primer plano. ¿Cómo cambiás de funcionalidad en funcionalidad? Haciendo clic derecho y seleccionando lo que quieras. Mira, voy a seleccionar tijeras. Fíjate cómo esto se transforma en las tijeras. Mira, ¿ves? Entonces ahí lo voy a dejar como estaba. Selección libre. Bueno, vas a la selección libre, le haces un clic y empezás a hacer así. Mira, punto, 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 punto. Y el último punto lo haces arriba del primero. El último arriba del primero. Ahí GIMP te va a mostrar una selección como diciendo, ya entendí, ya lo tengo, tío. Y ahí te apretás la tecla suprimir. Mira que fácil. Listo, se fue la tecla super o la tecla delete del teclado. Super. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para quitar esa selección? Porque aquí hay que avisarle. Ya está, ya terminé de trabajar con eso. Hacés control, shift, A y se fue la selección. Se va la selección. Se fue, se fue. Lo mismo hacemos con esto. Punto, 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 punto. No importa que te haya para afuera de la imagen. El último punto, ¿dónde lo haces? Correcto. Arriba del primero. Para que GIMP cierre la selección. ¿La apretás qué tecla? Muy bien. Suprimir. Es un proceso mecánico que se hace siempre. Y ahora para deseleccionar, control, shift, A. Y ahora seguimos por acá. Punto, 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 punto. Suprimir, control, shift, A. Y por acá habría otra, pero lo vamos a dejar así por ahora. Ahora. Peñarol, inteligencia. Te mostré cómo suprimir partes de la imagen, que eran la marca de agua. Ahora vamos a suprimirle otras cosas, ¿verdad? Vamos a suprimirle las piernas, por ejemplo, y todo eso. Pero antes de suprimir nada, como esta es la imagen base para nosotros, vamos a cargar las otras y se las vamos a meter arriba a las otras imágenes. Así sabemos qué tanto tenemos que eliminar de esta imagen y de las demás. Así que voy a ir a copiar, pegar. No. Archivo, abrir como capas. Entonces, esto es siempre una cosa totalmente mecánica. Siempre lo mismo. Voy a ponerle la cabeza al monstruo. Está ahí. Bueno, primer problema. La cabeza no tiene el tamaño adecuado, ni está en la posición adecuada, ni tiene el ángulo de inclinación adecuado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a ir a esta herramienta, que es la herramienta de rotación, que en realidad debería estar como redimensionar. O sea, vos vas buscando, ¿viste? Vas buscando una por una. Cuando veas herramienta de escalado, ahí te paras. Viste que este botón puede estar en posición. En posición, herramienta de escalado, en posición transformación unificada, en posición rotar, en posición inclinar, en voltear, en perspectiva, transformación 3D, bla, 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 tirador. Vos, esté como esté, si está en herramienta de escalado, que es este iconito que ves ahí, que es como una barrita, una flecha hacia abajo y un rectángulo relleno, tócalo. Y si no, haces clic derecho y lo seleccionás, ¿está? Una vez que haces así, que tocaste ahí, haces un clic en la imagen y la empezás a redimensionar. Mirá que prolijo. Y la dejas del mismo tamaño que la cabeza del monstruo, más o menos. Y le das a escalar acá, para terminar con eso. Ahora vas a esta herramienta, que es la herramienta mover, y la moves hacia arriba de la cabeza del bicho. Más o menos ahí, ¿está? Ahora, podemos dejarla así a la cabeza, podemos dejarla ahí derechita, como que el bicho está medio inclinado, pero está mirando con la cabeza derecha. Está bien, es bastante creíble. De todas maneras, mirá esto. En este mismo botoncito de la herramienta de escalado, haces clic derecho y seleccionás rotar. Le haces clic a la imagen y entras a girarla. Ahí me gustó más, está como diciendo, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Ahí está, listo. Así que le doy rotar. Me gustaría que estuviera más hacia la derecha, o sea que voy a la herramienta mover, y lo muevo hasta ahí. No va a ser necesario eliminarle la cabeza al monstruo anterior. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Por lo menos, para hacer este trabajo rápido, te lo muestro de esta manera. Bueno, ahora vamos por las piernas. Así que archivo, abrir como capas, y vamos a ir a aquí. Cuando vos tocas, en mi sistema operativo, por lo menos cada vez que tocas una imagen, te muestra lo que es. Ojalá en el tuyo también. Es muy fácil, es muy fácil, yo le digo a todo el mundo, pero la gente quiere seguir martirizándose la cabeza y seguir torturándose. Es como, usar Windows es como meter el dedo en un amorce y empezar a apretar, apretar, apretar y no parar, ¿viste? Bueno, apretar, yo qué sé. Si a la gente le gusta ser masoquista, yo no puedo hacer nada. Bueno, meto las piernas del monstruo, y mirá qué bueno que haya pasado esto, porque esto hacía tiempo que no lo pasaba. Si pasa esto, voy a decirle, sé, 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 convertir, convertir, acá, siempre convertir, sé, 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 convertir, está listo. Entonces, ahora, ¿qué toca hacer? Toco moverla hacia abajo. Toco la herramienta mover y voy llevando las piernas hacia abajo, ¿está? Las voy a dejar ahí, más o menos, las piernas, ¿está? Entonces, ¿qué toca hacer? Primero que nada, se me salió para afuera, de acá, así que la voy a dejar un poquito más para arriba, las piernas, ahí, más o menos. Y voy a eliminar toda esta parte, toda esta parte del bicho de abajo, del monstruo de abajo. Pero si vos te fijás bien, estoy seleccionando esta capa, no la capa correspondiente. Entonces, acá, acá abajo, voy a correr esto para aquí, acá abajo, yo tengo las capas. Si las voy tocando, la máquina te va mostrando qué estás seleccionando, ¿ves? Voy a quedarme en esta. Y para que no me molesten las otras capas, lo que voy a hacer es cerrarle el ojito a cada una de las otras. Mirá, le cierro el ojito a las piernas y se van las piernas. Le cierro el ojito a la cabeza y se va la cabeza. Pero no es que se elimina, es que se muestra o no se muestra. Se muestra o no se muestra. Prefiero que no se muestre. Entonces, voy acá y miro las piernas, más o menos, ¿no? Entonces, ya sé más o menos por dónde recortar. Voy a venir a la herramienta Lazo y hago punto, 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 respetando más o menos los ángulos del cuerpo. Acá se me va a complicar un poquito, ¿sí? Ahí, punto, punto, punto. Después lo vamos a arreglar, eso. Punto, 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 punto. Siempre así, puntito, 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 puntito. Y el último punto lo hago arriba del primero. Tecla Suprimir, Control, Shift, A. Muy bien, muy bien. Bien, me quedó algo acá que tengo que eliminar también. Ahora te voy a mostrar una cosa. Mirá esto. Vos te pones más o menos por acá y le das Más. Y vas a agrandar la parte en donde estás posicionado o posicionada en la pantalla. Así que le seguís dando acá y vamos a hacer esto. Mirá. Supongo que es por acá, hay que cortar, ¿no? Punto, punto, punto y así. ¿Ves por qué está bueno utilizar imágenes transparentes? Porque si no, vos tenés que recortar demasiado y se hace muy largo y tedioso todo esto. Voy a ir recortando todo lo que pueda. Voy a hacer el recorte en varias partes. En varios trabajos lo voy a hacer el recorte. Le voy a sacar esa cosa como de tierra que está agarrando el bicho. O esa cosa que hay detrás que es como una tierra y no sé qué es lo que hay. Sí, ahí, 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 ahí. El último punto lo hago en el primero. Apreto suprimir. Control, Shift, A. Ahora me muevo un poco para abajo. Mirá cómo me muevo. Voy ahí con esto, ¿no? Entonces punto, punto, punto. Punto, punto. Hay recortes que son más fáciles que otros de hacer. El último punto en el primero. Tecla suprimir. Control, Shift, A. Y ahora aprieto el signo de menos. Mirá qué fácil. Lo voy achicando. Y ahí quedó limpio de tierra el Chobi. Está el bicho. Entonces ahora le voy a ponerle otra vez la cabeza y le voy a poner otra vez las piernas. Lo que voy a hacer ahora es achicar un poco el torso y achicar un poco la cabeza para que las piernas no sean tan desproporcionadas. Porque tengo que basarme en el ancho y alto de mi monitor. No puedo hacer una imagen más grande porque después se me va a redimensionar. Entonces, ¿para qué? Lo que voy a hacer es, mirá esto. Voy a seleccionar la capa correspondiente. Que es esta. La del mega monstruo de atrás. Le voy a dar a la herramienta escalar. Clic derecho. Redimensionar. Esta es la que está acá. Le hago un clic. Y la voy achicando un poco. Ahí más o menos. Está. Escalar. A la cabeza lo que voy a hacer es moverla. Ahí. Más o menos. Y la voy a achicar. Aprieto el botoncito escalado. Y la voy achicando. También la puedo mover desde acá. Mirá. Mirá que es fácil. Para no tener que estar cambiando a cada rato de herramienta. Ahí está más o menos. Ahí me gusta más o menos. Y le voy a dar a escalar. No importa si el monstruo te queda más hacia la izquierda o más a la derecha de la pantalla. Porque eso después lo vamos a recortar. No hay problema. Entonces ahora vamos a las piernas. Hago clic en las piernas. Que son estas. Y las voy a mover. A las piernas. Para acá. Las voy a achicar un poquito a las piernas. Las voy a achicar porque se les salen para afuera de la cintura. Entonces voy a la herramienta de escalado. Hago clic. Y las achico un poco. Ahí. Las muevo un poquito hacia abajo. Y un poquito hacia ahí. Es más. Las voy a inclinar un poquito a las piernas también. Las voy a dejar más o menos por ahí. Escalar. Y le voy a dar acá. Clic derecho. Rotar. Hago clic. Y voy rotando. Y voy. Ahí no las puedo mover. Pero voy a rotar. Voy a mover las piernas. Voy a la herramienta de mover. Y las cambio para acá. Y ahí quedó más o menos. Ahí como que viene medio descalabrado. Medio descalabrado el tipo. Bueno, bien. Ahí terminé. Ahora lo que voy a hacer es. Dar la sensación de que todo es una cosa sola. Y para eso tengo que jugar con el color. Mirá que interesante. Voy a ir a la cabeza. Que es esta que está acá. Y voy a ir a colores. Colorear. Automáticamente la cabeza queda de otro color. Porque tengo este color seleccionado. No voy a seleccionar un color acá. Jugando con todo esto. Hasta que el color quede medio parecido a esto. Voy a hacer algo más interesante. Peñarol inteligencia. Voy a ir a la herramienta de selección de color. Y voy a hacer clic acá. Y ahí me quedó la cabeza del mismo color que el cuerpo. Y ahí le doy aceptar. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo con esas bellas piernas que estás viendo, tío. Voy a ir a seleccionar las piernas. Que son estas. Colores. Colorear. Voy a... Mirá que interesante ese monstruo. Podría mandar las piernas para atrás. Para que quedara más. Mirá, mirá. Me gusta. Ese monstruo de media celeste. Bueno. Voy a agarrar la herramienta de selección de color. Y voy a hacerle clic acá también. No me gustó. Clic acá y clic acá. A ver, en algún momento voy a agarrar un color que me satisfaga. Que me guste. A ver acá. Ah, muy oscuro. Eso es horrible. Tenés que trabajar. Ahí me gustó. Tenés que trabajar un poquito con esto, viste. Y aceptar. Ahora te voy a mostrar el concepto de mandar para atrás y para adelante. Mirá esto que interesante. Estas son las piernas, ¿verdad? Acá abajo tenés dos flechitas. Una que es mandar hacia atrás y otra que es mandar hacia adelante. Mirá, le voy a empezar a mandar para abajo esta capa. Para abajo, para abajo. ¿Ves cómo quedó? Parece que tiene una pollerita el monstruo, viste. Una cosa así. Mirá. La mando para arriba y las piernas quedan por encima del torso. La mando para abajo y las piernas quedan por abajo del torso. Voy a ir a la herramienta a mover y voy a jugar un poco con esto. No, no hay forma. No hay forma. No hay forma porque son muy cortitas las piernas ahí. Bueno, ahí está más o menos el monstruo terminado. ¿Viste qué lindo monstruo? ¿Viste qué lindo monstruo? Bueno. Ahora, lo que tenés que hacer no es archivo guardar. Si vos le das archivo guardar, está bien eso. Está bien. Pero vas a guardar el trabajo. Vas a guardar todo esto para seguir luego con este monstruo. Seguir retocando. Pero si ya terminaste, no le des archivo guardar. Vamos a hacer otra cosa más interesante. Vamos a ir a archivo. Exportar. Así como está el bicho. Exportar. Y le vas a dar monstruo. Así guardalo. Con la tira en la O. Monstruo. ¿Está? En la misma carpeta en la cual estás guardando todo. O sea que era en escritorio. Mega monstruo. Monstruo. Exportar. Y acá. C, 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 C. Está. Ya está. Ya se fue. Entonces ahora voy a ver a dónde está. Where is the carpet? Así se dice en inglés. ¿Dónde está la carpeta? Where is the carpet? eso es obvio, entonces voy a abrir Mega Monstro y voy a ir a Monstro que es mi imagen, y ahí lo tenés mirá lo que es esto, es un disparate esto es una obra de ingeniería esto es mejor que una IA mirá que bueno que está mirá que interesante, podés hacer que la imagen sea un poco más pequeña, porque el Mega Monstro está ligeramente corrido hacia arriba y hacia la izquierda si vos te fijás, no está en el medio podemos llevarlo todo hacia la izquierda o podemos llevarlo bien al medio o como quieras yo lo hago con otro programa que es el Color Paint en Linux te voy a mostrar la idea yo le di clic derecho a abrir con Color Paint te voy a mostrar la idea acá en Color Paint es Control menos para achicar y Control más para agrandar, si apretas más y menos no pasa nada, en Gimp es más y menos para agrandar y achicar, en Color Paint es Control menos, Control más le voy a dar Control menos para justamente achicar un poco la pantalla si no le das acá en reducir o ampliar ampliar, reducir, como quieras esto es Color Paint en Linux si vos tenés Windows, fíjate que el programa que utilices soporte transparencia en las imágenes creo que el Paint 3D lo soporta pero el Paint me parece que no o lo soporta pero con dificultad antes de tocar nada antes de moverlo ni nada tengo que hacer lo siguiente ves que ya el color del primer plano es negro y el color del fondo es blanco bueno, voy a tocar el color del primer plano y le voy a asignar color transparente voy a tocar acá la flechita para que invierta los colores de primer plano y segundo plano y le voy a asignar también transparente de manera tal que yo cualquier cosa que haga sea totalmente transparente el color del primer plano y el de fondo tienen que ser transparentes antes de hacer lo que voy a hacer ahora le haces control A para seleccionar todo control A de seleccionar todo en general o control E en Windows o si no le haces editar seleccionar todo y una vez que seleccionaste lo moves al bichito lo moves ahí ahí más o menos para que no te sobre todo lo demás tomas el borde de la imagen y lo traes para acá esto es mucho más fácil hacer en Color Paint que en Gimp o en Photoshop ahí lo tenés y ahí le das Guardar se va a guardar en el mismo formato en el cual ya estaba guardado con transparencia PNG todo eso ahora vamos a cerrar vamos a volver a abrir para que veas la diferencia ahí lo tenés mucho mejor ¿verdad? mirá centrado como tiene que ser super bicho super mirá vos lo ves y te da miedo cuando se te viene encima ¿eh? se te viene encima mirá 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 como se viene mirá ¡ay mamita querida! bueno muy bien ahí tenés el mega monstruo terminado esa es la primera parte de nuestro trabajo pero hay gente que está diciendo que Gimp no puede que Gimp no puede procesar imágenes con letras y hay porque Gimp no tiene letras hay porque en Gimp no se pueden hacer letras claro que se pueden hacer letras en Gimp el único que me prestó atención y me dijo ¿en serio se puede? fue Facundo Cerruti que le voy a mandar un abrazo porque es un crack todo lo demás segundo a ustedes sí que se puede hacer cosas con letras así les voy a mostrar ahora ¿está ya los de primero? no se ríen de los de segundo porque si no le bajo toda la conducta los de primero que estén mirando ya está que los segundos son más grandes más maduros y tienen más experiencia de vida para compartir con todos ustedes sí, sí, sí así que vamos a bajar un poquito silencio así mirá silencio silencio esto para Lorenzo silencio Lorenzo bueno va entonces ahora ¿qué vamos a hacer? primero bajar la imagen porque el televisor ese que tengo ahí falla a veces un televisor holográfico porque a veces muestra la imagen afuera del tubo pero tan importa entonces ahora en el segundo video que voy a hacer ahora te voy a mostrar cómo se rotan imágenes y es más te voy a mostrar otra cosa esta persona que está acá tiene un tutorial que es excelente porque es una mujer que lo hace en dos segundos esto de bend this text o sea lo que hace es mostrarte cómo se curva un texto solo cómo se curva un texto y nada más perdón no me rompan las cosas no me golpeen las cosas que me ponen nervioso por favor les pido yo te lo voy a explicar en español y te lo voy a explicar despacito tranquilo pero en el otro video para que vos veas y el video dedicado exclusivamente ¿a quién? a Facundo Cerruti mi alumno favorito ay me dio un poco de tos ah perdón perdón no sé qué estaba diciendo bueno hasta el próximo video chao nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.